Hoy espero al look para culpar al grupana y catapultar Flama azul, llama cul, catarata surcar, caminata lunar Para tumbar mi rata y a mi plata buscar Se se trata de escapar de este bótice maligno Entre códices y signos, en comités e himnos Escondites benignos, recopilé, voz y fente Fosil hasta el ritmo, desata el sultán Que llevas dentro y te verás lento Si vertebras, cuento, intento buscarlo Que se llevo el viento, si verte lamiendo no te da lugar Con olor a gachofa, hipcofilosofa Libros rico, chofan, que voy a probar Con honor anti-show, max, mi clock ni funciona Prefiero el looktar, otro himno, street slow, ma ¿Y qué vas a hablar? Si no quiero magazine para mis panas Mis paradigmas así, ganan cifras muy rápidas Mientras el cannabis así me canaliza Este cannabis antifabrica Y anti-antifaz Fuck under mundial, boy Yeah, yeah Fuck under mundial, boy Uh, uh Yeah, yeah No, 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 no PED gonna synchronizador Decorone Future